¡Españoles! ¡Con vosotros el presidente de Vox, Santiago Abascal Jonde! ¡Españoles! ¡Con vosotros el presidente de Vox, Santiago Abascal Jonde! Quiero deciros algo, a pesar de estos aplausos y de este cariño que nos mostráis, no estáis aquí por un partido, ni estáis aquí por unas personas, no estáis aquí tras Javier Ortega, tras Rocío Monasterio, tras Santiago Abascal, ni tan siquiera tras José Antonio Ortega Lara, aunque de alguna manera todos estamos detrás de él. Estáis aquí por España. Estáis aquí para defender vuestra patria, para defender vuestra libertad. Estáis aquí para defender la herencia que os han dado vuestros padres. Y estáis aquí para defender el futuro y la prosperidad de vuestros hijos. Porque Vox es solo, es solo un instrumento al servicio de España. Por eso voy a empezar diciéndoos lo más importante que hoy os quería decir. No hemos venido a ganar en España, hemos venido para que España gane con nosotros. La España viva ha conquistado Vistalegre y lo ha hecho de una manera... ¡Vistalegre! 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 Muchas gracias. La España viva ha conquistado esta plaza y lo ha hecho de una manera rotunda y de una manera incontestable. Miles de personas se han quedado hoy a las puertas de Vistalegre porque la España viva... La España viva quería ser inequívoca y quería demostrar que es mucho más fuerte que aquellos que quieren ver a España muerta. Vox está, y lo sabéis bien, muy solo entre los partidos. Mejor solo que mal acompañado. Pero está cada vez más acompañado por los españoles. Hemos desbordado, habéis desbordado este coso y desbordaremos las urnas cuando a España le vuelvan a dar la voz que se le ha arrebatado. El despertar de esta España viva es ya un hecho incontestable. Miles de personas se alistan en el proyecto de Vox todos los meses. Miles de personas, miles de españoles, abarrotan las plazas y teatros convocados por Vox en toda la geografía nacional. Y ya ninguna empresa de encuestas se atreve a ocultar la evidencia que Vox tendrá muy pronto representación para que la voz de la España viva exista en todos los parlamentos. Una nación no despierta de su letargo por casualidad. España no se levanta de vez en cuando al azar. Una nación reacciona y despierta cuando tiene inercia histórica, cuando tiene sangre en las venas y cuando la molestan como están molestando a España. Y en esta hora de los cobardes y de los traidores son demasiados los ultrajes, las vejaciones que recibe nuestra patria por parte de aquellos que la consideraban moribunda o acabada. Desprecian a España y a su capacidad de reacción. Y por eso tenemos un gobierno cómplice de la invasión migratoria. Por eso tenemos un gobierno que cabalga sobre la traición en Cataluña. Por eso tenemos un gobierno que continúa con el revanchismo histórico. Y por eso tenemos un gobierno que continúa con el lento suicidio del Estado de las autonomías. Porque no aman a España. Ese es el gobierno. Ese es el gobierno de la España muerta. Pero la España viva tiene su genio, tiene su pueblo y tiene a su rey. Y hoy España tiene también a Vox. ¡Qué difícil se lo vais a poner! Porque lo tenían muy fácil hasta ahora. Se sacaban un sanbenito de la chistera y ya tenían a la derechita cobarde gimoteando en una esquina o a la veleta naranja cambiando de opinión al menor viento de crítica. La superioridad moral que ha impuesto la dictadura de la corrección política dominada por los progres. ¡Qué opresiva era! ¡Qué fácil lo tenían para silenciarnos! Ayer preparaba estas palabras y después leía a Germán Terz y decía, vaya coincidencia, voy a decir casi lo mismo que él decía en su artículo. ¡Qué queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar, xenófobos y fachas! ¡Qué os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera racistas y fachas! ¡Qué os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural! ¡Qué os gustan los impuestos abusivos, que os arrebatan la mitad de vuestro salario y la modesta herencia de vuestros padres en forma de una propiedad, de una casita! ¡Insolidarios, aunque seáis mileuristas y fachas! ¡Qué os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores! ¡Centralistas madrileños, aunque seáis de La Coruña, de Lérida o vascos como yo! ¡Y muy fachas, por cierto! ¡Que rechazáis la ley de memoria histórica, que ataca la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra! ¡Franquistas y fachas! ¡Que no admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género! ¡Machistas y fachas! ¡Daba igual lo que pensáseis! Los progres y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde tenían un insulto, un sanbenito preparado para lanzaros casi siempre el mismo, fachas y mil veces fachas con vosotros esto se ha acabado con vosotros esto se ha terminado porque los amenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quinto Ra nos los ponemos como medallas en el pecho los progres los progres no contaban con este miura de Vox al que hoy se ha soltado en Vistalegre no hemos venido aquí a gustarles a ellos hemos venido aquí a representar a la España viva a representaros a todos vosotros y menos aún hemos venido a pedir permiso a pedir perdón o a justificarnos hemos venido a señalar a los culpables de la división, del enfrentamiento y de la ruina de España y a combatirles la derechita cobarde y la veleta naranja seguirán actuando como conejos asustados o como boxeadores sonados Dios quiera que no pero eso es lo que algunos preveemos nosotros mientras tanto nos comportaremos como siempre lo han hecho los españoles a lo largo de su historia como nos enseñaron nuestros padres y nuestras abuelas con valor con dignidad con decoro y con honor es decir es decir nos comportaremos sin miedo y digo esto del miedo porque a partir de hoy tenéis que prepararos porque os van a culpabilizar porque van a tratar de que cale el miedo unos y otros unos van a decir unos van a decir unos van a decir que viene la ultraderecha y los otros también caerán en la tentación algunos moderaditos de decir que viene la ultraderecha pero fundamentalmente os van a decir que vais a ser los culpables de que llegue la izquierda es decir los mismos que os traicionaron los mismos que incumplieron todo lo que habían prometido al electorado los mismos que dejaron que gobernara la izquierda los mismos que no quitaron una sola de las leyes de la izquierda los mismos que no combatieron por España en Cataluña ahora os dicen que sois los culpables de que llegue la izquierda y de que el separatismo esté encaramado comportado sin miedo yo recuerdo yo recuerdo hoy a mi padre y a los que y a las personas que padecieron la persecución del terrorismo como él como mi abuelo como mi padre como tantos miles de españoles yo recuerdo como mi padre en los peores momentos nunca me transmitió miedo a nadie de nuestra familia en los peores instantes cuando sabíamos que podían asesinarnos al día siguiente cuando acabábamos de velar a un compañero cuando acababan de asesinar a alguno de nuestros servidores públicos nunca me transmitió el miedo y decía que había mucha gente muerta en vida y yo sé por qué no me transmitió el miedo no nos transmitió el miedo porque nos quería y estos políticos que os piden el voto ¿creéis que os quieren? pues eso la España viva quiere que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña quiere que se detenga a los golpistas incluido a Quinto Rá que se les juzgue se les procese y se les envíe a prisión quiere que se ilegalice a los partidos separatistas y quiere que se disuelva a los mozos de escuadra incluyendo a los leales en el cuerpo nacional de policía y expulsando de la función pública a los traidores la España viva quiere que la libertad y la igualdad de los españoles sea efectiva en todo el territorio nacional y quiere que se desmantele de una vez por todas y se ponga en su sitio a ese nefasto estado de las autonomías que nos quita libertades que nos hace desiguales que nos enfrenta que nos divide que nos arruina y que se aleja del proyecto común de España un solo gobierno y un solo parlamento para todos los españoles una España y no 17 queremos Europa somos Europa con más derecho que nadie porque la salvamos del avance islámico en siete siglos de reconquista y porque somos la Europa de Lepanto como decía Javier somos la Europa de Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos eurófobas son las oligarquías que destruyen la identidad de Europa que apuestan por la inmigración masiva que quieren mano de obra esclava para abaratar los salarios de los españoles y del resto de los europeos y que faltan al respeto a países como España a la que quieren pisotear sí a nuestra España a nuestra España a la que se le obliga a escarcelar a terroristas y a violadores y a la que no se le entrega a los peores criminales golpistas fugados hoy mismo leía en el periódico que Estrasburgo redacta una sentencia que pondrá en libertad a 21 etarras no, no la pondrá Estrasburgo lo hará este gobierno cobarde por aceptarlo nosotros no lo aceptaríamos nunca antes está la dignidad de España porque nosotros creemos en Europa somos euroexigentes frente a los europapanatas que solo quieren obedecer los dictados de los burócratas globalistas de Bruselas la España viva quiere ya lo hemos dicho a lo largo del día pero yo también lo quiero repetir que se respete y proteja la vida y que exista una especial protección a los más débiles a los niños en el vientre materno y a nuestros ancianos la España viva quiere libertad con mayúsculas libertad para disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo sin que un político nos lo confisque para pagar traducciones en el Senado cuando todos nos entendemos en una lengua común libertad para educar a nuestros hijos sin que venga un político a educárnoslo o una mentecata de la CUP a decir que tendrían que educarlos en tribus libertad para opinar del pasado lo que nos dé la gana sin que venga ningún aprendiz de Stalin a decirnos lo que tenemos que opinar o a llevarnos ante una comisión de la verdad la España viva quiere elegir el estado de bienestar de la gente de los españoles frente al estado de bienestar de los políticos y de los partidos o pensiones o autonomías o becas para los estudiantes o autonomías o impuestos bajos o autonomías o ayuda a las personas dependientes o autonomías fuera autonomías la España viva quiere seguridad y quiere libertades quiere que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente sea español o extranjero mayoritariamente es extranjero le tire del bolso la España viva quiere poder defender su hogar cuando un ladrón violento entra a saltar su casa y quiere tener el derecho si tiene medios de hacerlo de poder defender su vida y su propiedad dentro de su casa la España viva exige que se respete su propiedad también cuando no están dentro de su propiedad y que se expulse de manera inmediata el mismo día por vías policiales a los ocupes impulsados por los progres y podemitas queridos amigos habéis llegado queridos amigos habéis llegado hasta aquí al paso entusiasta de Vox habéis reservado vuestro sitio en la historia y yo quiero deciros lo que ya sabéis España no se va a detener ya hasta reconquistar su grandeza su dignidad y su destino arrebatados y humillados pero no olvidéis lo más importante que era lo que os decía al inicio no hemos venido a ganar en España hemos venido para que España gane con nosotros porque Vox porque Vox porque Vox vive para que España viva para que ¡viva España! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!